Prueba el pase al hueco, busca el remate. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Borussia Mármol! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Messi! ¡Mohamed Salah! ¡Se hace con ella! ¡La controla Messi! ¡A ver qué se inventa ahora! Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. ¡Y sigue adelante! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! ¡Sí! Si quería hacerlo mal, se ha esmerado. ¡Bol! ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! ¡Bol! El Borussia Dortmund trata de crear juego. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? ¡Bol! 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 ¡Bol arriba! ¡Ibraimovic! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Mete el pie! ¡Y la jugada le sale de lujo! ¡Han desperdiciado un buen contraataque! ¡Mascherano! ¡La gana extendiendo el pie en el último instante! ¡Sensi decide jugar por la izquierda! ¡Bol! ¡Será saque de banda! ¡Mete el pie! ¡Y se lleva la pelota! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Bol! 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 ¡Arroba! ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Se veía venir! ¡Los defensas desde luego también lo vieron! ¡A kilómetros! ¡Esto huele a contraataque! ¡El balón huele hacia el área! No ha sido mal envío, pero la defensa ha estado sobre... Yo creo que ha cubierto bien la marca Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora ¡Qué calidad! ¡Y la controla Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic! 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 Es otro córner, vamos a ver si lo aprovechan ¡Y la pone buscando algún compañero! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Desde ahí pueden llegar arriba ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Parece que sale de esa! Quiere zaparse de la defensa ¡Balón para arriba! ¡Lo intercepta! ¡Dispara! ¡El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios! Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque Un marcador apretadito 1 a 0 Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos La pelota vuelve a rodar El Borussia Dortmund se enfrenta a un gran dilema O busca en el segundo, en los primeros minutos de la segunda parte O a jugar a desquizar al rival Que también puede funcionar Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área Ibrahimovic Messi La juega hacia la derecha ¡Un gran esfuerzo! El Borussia Dortmund mantiene su ventaja con el único gol del encuentro ¡Un gran esfuerzo! ¡Un gran esfuerzo! Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba, intratables abajo Consigue salir La centra ¡Lo intenta! ¡Les han perdonado la vida! Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival Le ha dado sus frutos al final Un gran esfuerzo Y no le ha faltado mucho Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies ¡Ahí tenemos la sustitución! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además Vuelca hacia la derecha Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él Golpea el es... Busco el remate con la cabeza Se libra del rival Buen centro ¡Ah, ya salta a cabecear! ¡No! No ha podido convertir Lancio ha mostrado sus carencias en la banda Y además, los centrales tampoco han estado nada bien Se han librado... ¡Nueva suerte! ¡Nemasiado lejos! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Eso es saque lateral ¡Messi! Aprovecha el hueco en esa banda Pelotazo en largo Yo creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es Mohamed Salah La recupera Ibrahimovic Avanza Fue un corte a la desesperada Pero se ha salido con la suya Han desperdiciado un buen contraataque Y sigue avanzando Y sigue avanzando Ibrahimovic La ha dirigido de maravilla Aparece el corte Ese descuido les puede costar caro Siguen buscando otro gol que sentencia el partido Allá va el centro Se le va buscando el remate ¡Qué genialidad de Ibrahimovic! Esa ventaja de los goles Le puede dar tranquilidad Tanto el envío como el remate de cabeza Han sido impecables Un cabezazo sensacional Le ha golpeado la plata con la fuerza justa y para dentro Y consigue su segundo chicharrito El Borussia Dortmund ya tiene un colchón de dos tantos Balón en la banda Mete el pie Y se lleva la pelota Ponen el balón en juego Pero ahí está él para hacerse con la pelota Está causando estragos por la banda izquierda ¡Ibrahimovic! Podrían haber sentenciado con el 3 a 0 La ha tenido en la punta de la bota Una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria Todos sabemos de lo que es capaz Es una pesadilla para cualquier defensa Es una pesadilla Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Sensi! ¡Sensi! ¡Messi! ¡Ibrahimovic! Balón por esa banda Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario ¡Arriba y cabezazo! ¡Bezazo! Buen centro, pero no tan buena definición Había muchas opciones, pero muchas De remate en el área La estrategia ofensiva les está funcionando ¡Parece que sale de esa! ¿Y ahora qué? ¡Ha cortado el envío! El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Actuación realmente fantástica de los jugadores Se esforzaron de principio a fin El duro trabajo de los entrenamientos da fruto